Bueno, primero que todo un gran saludo a todos ustedes Una gran bienvenida a todos los presentes acá al primer puerto comercial de Chile, el puerto de San Antonio Mi nombre es Javier Cáceres Y voy a dedicarles este hermoso tema con mucho cariño a todos ustedes Canción que dio a conocer el gran santo y que lleva por título Porque yo te amo, con mucho cariño para ustedes, dice así Por ese falpidar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Los labios de rojo calmesí O me parece por Azer, mira, lo que me encuentran Me parece por morar, mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sería mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas, del mundo, tus labios se robí, de rojo, cálmate, parecen murmurar, me gusta sin hablar, y yo, y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez sería mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, muchas gracias, muchas gracias.